Fantasmas y tragedias, el legado oculto del Titanic. En las profundidades del Atlántico yace un gigante, el Titanic, cuya historia comienza con promesas de lujo y seguridad incomparables. Considerado indestructible, partió en su viaje inaugural en 1912, lleno de sueños y esperanzas. Pero la tragedia lo esperaba en el frío mar. Una colisión con un iceberg selló su destino. En las heladas aguas, más de 1.500 almas perdieron la vida, marcando una de las mayores tragedias marítimas. Pero la historia del Titanic no termina con su hundimiento. Rumores y relatos sobre apariciones y eventos paranormales han emergido desde entonces. Exploradores y visitantes han reportado voces y sonidos inexplicables, eco de los pasajeros que perecieron en esa fatídica noche. Algunos dicen haber visto figuras etéreas vagando por réplicas del barco o cerca del sitio del naufragio, buscando algo o alguien. El Titanic sigue cautivando, no solo por su historia sino por los misterios que lo rodean. ¿Qué secretos guarda en las profundidades?